Estamos en el Museo del Ejército en la Ciudad de Puebla, vamos a mostrarles un poco del acervo de este museo. Aquí se exhibe una cota de malla y bueno pues esto es de una manufactura moderna, pero que enseguida les voy a mostrar una antigua. Acuérdense que para este momento de la conquista ya han pasado los 500 años. Tenemos que apreciar los materiales que en ese momento se utilizaban, la forma que vestían, cómo se protegían. Vean qué interesante ver es este cuello de la misma cota de malla. Cuántas batallas no ha de haber luchado este o esta vestimenta totalmente de metal. Y bueno pues son acervos que tiene la Ciudad de Puebla, parte de donaciones que han hecho familias importantes aquí en la ciudad. Y la temática de este museo es totalmente relacionado con la guerra. Les recuerdo que la Nueva España no tenía un ejército propio. Los cuerpos militares se van a ir conformando, sí, pero tenían mucha cautela porque a su vez había temor. El temor de que el mismo ejército de la Nueva España se tornara en contra del Virrey. De esta forma, finalmente pues no va a haber un ejército como tal hasta que lleguemos a las épocas del siglo XIX. Aquí totalmente estamos hablando de las épocas virreinales. Una ciudad que viene siendo una ciudad intermedia a la Ciudad de México y al puerto de Veracruz. Aquí podemos ver una de las banderas que fueron muy populares en el Virreinato, en las épocas inclusive de la Guerra de la Independencia, la famosa bandera de Tres Villas. Les muestro parte del armamento, armamento que siempre en la actualidad los niños no conocen que es una bayoneta. Aquí vamos a hacer un acercamiento para que puedan distinguir qué es una bayoneta. ¿Por qué? Pues era un rifle que solamente disparaba una o dos veces, no más. Los rifles modernos, modernos para mí es el del siglo XIX cuando ya hay rifles de repetición. Todo esto no tiene nada que ver con la modernidad, sino con el origen en el momento que se está dando la conquista. Trataré de que puedan ver una ballesta. Ahí tiene unas lanzas propias de la ballesta, un trabuco y algunos rifles recortados de la época. Vamos viendo una espada, que para estas épocas pues es lo más común, pelear a espada o contrabuco. Y comentaba yo, sí hay pistolas, pero vean cómo fueron las pistolas en la antigüedad. Aquí tenemos un morrión, es una copia, pero vean qué bonito trabajo basado en lo que existió en su momento. Y esta armadura me ha dejado impactada, vean el trabajo. Las hemos visto muchas veces en las películas. Es un trabajo único de aquellas épocas. También vamos a enfocar aquí, para que ustedes puedan apreciar otra de estas famosas armas. Una alabarda. Así es que, repito, este es un edificio muy emblemático de las épocas del virreinato. Uno de los lugares que fueron atacados en las épocas del sitio de Puebla y que hoy se ha convertido en el Museo del Ejército Mexicano. Gracias.